Jódate profe, jódate jefe, jódanse todos. En este radio se escucha el callo de Radioactiva. Con un oyente bastante particular, para que usted escuche la historia de este man que es peluquero, traemos una triste historia y además se estrena en el humor un compañero para Bucaramán, un telonero, que trajo a este nuevo episodio del Gallo Podcast. Bueno, vamos, vamos, vamos a revisar algunos de los titulares que traemos el día de hoy para este insulso, pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. Ay, no sonó. ¿Te lo hago? Yo te lo canto. Ay, ya que me gustaba. Primero le dañó la vida a Peña, ahora quiere dañar la mía. Se demoró, se demoró en llegar el señor de la trompeta. Estaba, estaba, estaba tomándose un café y corrió. Venía a una feria, venía a una feria de un pueblo. Estaba borracho porque es viernes, déjenlo. Venía con Petro. Venía con Petro. El man escuchó titulares y, uy, corra, corra, corra. Es conmigo ese café. Señoras y señores, pasamos de Colombia ahora a Colombia. ¿Qué es? ¿Cómo? A Colombia. Colombia, eso fue con Duque, ¿no? Con P mayúscula. Sí, sí, sí. Con P mayúscula, eso fue la época de... Colombia con P mayúscula. Duque. Duque style. De Duque style. Uy, sí, plena pandemia, eso fue. Malos recuerdos. Y ahora llegó este. La mayúscula es la que necesitamos. Saquen lo que más puedan y puedan mostrar que Colombia avanza y... Colombia. Colombia. ¿Por qué nos cuesta tanto? A ver, pero si no es difícil o si... Hagamos plana. Lo que más puedan y puedan mostrar que Colombia avanza y... No, pero... Vengan. Estamos desde hace rato con los gringos y su Colombia. Y aquí te viene el elemento de Colombia. Cuando por fin se estaban aprendiendo Colombia, no jodas. No, 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 no. A ver, a ver, otra vez. A ver si es que de pronto estamos oyendo mal. A ver, a ver. Y puedan mostrar que Colombia avanza y progresa en Suecia. ¿Colembia? ¿Colembia? Por eso perdimos la Copa América. Tiene sentido. Uno de los personajes que animaba a la selección era el colé, ¿no? ¡Cole! Que se disfrazaba como de un pájaro. ¿Todavía? Todavía sí. El cole. El cole. No es cole, sino el cole. Es el cole. Ah, bueno, Colembia. Ahí está, Colembia. Tiene sentido. Que siempre que va ese señor a un partido, pierde la selección. Pero tenemos que cambiar todo, porque... ¡Colembia, tierra querida! No, no te voy a cambiar todo. O sea, hay que cambiar todo el fin de semana, peña. Bueno, no, pero podemos hacerlo el próximo festivo. ¡Colembia! 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 Hoy, pero entonces, ¿qué está haciendo inclusive o incluyente? No, porque ahí sería como el final, ¿no? Entonces, Bogoté también puede ser. Bogoté. Bucaramanga. Medellán. Medellón. Medellón. Medellón, Freddy. Cartagena. Cartagena. Chigorodé. No, es que de verdad, ¿de a qué hora de ver? Toca volver a las clases de historia y volver a las clases de geografía en el colegio, entonces. Y actualizar la inteligencia artificial. Yo pondré una encuesta. ¿Qué le gusta más? ¿Colombia o Colembia? ¡Colembia! Hay gente que le puede gustar más, ¿cómo suena a Colembia, no? ¡Colembia! Suena más como parisino. ¡Colembia! Es que Colombia te hace abrir mucho la boca. Pues no digo de... Cuando pronuncias Colombia te toca abrir, claro, porque estamos hablando de la O, Colote, que mantienes con la Jeta abierta. Ok. Mientras que Colembia sí te hace como cerrar un poquito la boca y volver a darle más fuerte a la parte final. Suena con estilo, ¡Colembia! ¡Colembia! A ver cómo lo dice el presidente, a ver. A ver, de nuevo. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. Saquen lo que más puedan y puedan mostrar que Colembia avanza y progresa en su desarrollo. Tendríamos que agarrar la parte del presidente para utilizarla en canciones y todo, a ver qué tal nos suena. ¿Y por qué no mezclamos los dos de una vez por todas? ¡Pelembia! 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 ¡Polembia! 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 ¡Claro! Una mezcla de Polonia. Un mezclado así como Polonia. De Polonia. ¡Claro! ¡Polea! ¡Polembia! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Polembia! Hoy sí es. Hoy sí es la inauguración de los Juegos Olímpicos. Qué raro eso, ¿no? Tres días después. Dos días después. Sí, pero hay un problema en Francia. No sé si supieron. hay un caos. Ah, pensé que en las ratas. No, además además de esto que están teniendo que vivir hay un caos por sabotaje coordinado a la red ferroviaria antes de esta inauguración. Pero hay gente que está protestando o que está pasando. Sí, pues obviamente quieren boicotear la inauguración de los Juegos Olímpicos. Claro. Por ejemplo, hubo también Parol, solo que lo levantaron a tiempo, el de los bailarines de la inauguración también. Ah. Entonces, las líneas que forman la red ferroviaria de trenes de alta velocidad de Francia pues ha sido ellos la han catalogado como sabotaje coordinado. Y también muchas protestas pro-Palestina también en estos escenarios. Exacto, entonces, bueno. Vamos a ver, pero hoy será la inauguración de los Juegos Olímpicos. Si todo sale bien. Europa está chuncao, ¿no? Mejor estar en Latinoamérica y ganar en Brasil. Sí, está más ching para vivir acá. Porque acá estamos bien. Sí, por eso es que hoy por eso es que pensamos y nos imaginamos ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un mundo al revés? Yo quisiera que la tierra la mirada al revés para hacerme más pequeña y volver cuando responden las canciones, Pacho. Eso es muy lindo, sí, sí. A mí me encanta, mirá hasta qué pasa eso. Ella durmió, ¿dónde? Al calor de las masas. Yo le enviaré. ¿Qué le enviarás? Sí. De las masas. ¿De aquel amor? ¿De qué? De música liberal. Pero la gente no lo hace jodiendo y lo hace de verdad. Claro, obviamente. Ese amigo, ese amigo hay que, sí, hay que agradecerle a ese amigo por los grandes. Es que, mamá, ¿qué? ¿Dónde están los juguetes? Eso, eso, eso. ¿Dónde? Mamá. Un mundo, esto es un mundo que gira, gira al revés y por eso lo vivimos con cosas que en lo cotidiano pues están de igual forma. Al revés. Al revés. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo fuese que como hay un grupo que se llama Interpol hubiera uno que se llamara La Sijín? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Y qué música tocaría? La Sijín. Oh, cumbia. Popular. Popular. Popular, popular. Claro. El Daz, con ustedes. El Daz. Estéreo Picnic. Una mezcla tropical. ¿Cómo fuese que Maduro perdiera las elecciones? Y lo aceptaran. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Eso estaba complicado. Sí, muy, muy complicado. ¿Cómo fuese que cuando agarraran a un ladrón la turba lo cogiera a abrazos y a besos? Vea. ¿O te imaginas que la turba lo cogiera y le dijera bueno, venga. Sí. ¿Qué le falta? Vamos a rehabilitar lo que falta. Hablemos. Eso. Hablemos. Vamos a hacer una vaca para que se rehabilite, para que deje de delinquir, consiga dinero de una forma diferente. Venga, hablamos de finanzas personales. Lleves este librito de salmos para quien te ha razón. Y, aparte de todo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué pasó? Eso. ¿Faltó amor de papá? Faltó amor de mamá. Tómese este juguito. ¿No estuvo tu papá? ¿Eres de padre ausente, madre ausente? ¿Quién te crió? La abuela. Te vamos a dar un consejo, deja de oír Jason Jiménez y alzate. Para que todo esté mejor. No te hace bien a la cabeza, hay que evitar ciertas sustancias. Termina en el Instituto Triángulo el bachillerato. No, imagínese. Eso sería raro. Ven a validar. Sería al revés. Y, ¿cómo fuese que todas las mañanas Piolín me enviara un WhatsApp con un GIF de mi tía Luz Marina? Con la frase, buenos días, sonríe que la vida es una y la dicha es corta. Es una chimba. No, pero, ¿qué inteligencia artificial le va a contar a usted aquí que se va a casar? Y que... No, pues uno lo programa. Lo programa, claro. Uno le pone... que tiene curso prematrimonial este fin de semana. No, me diga. ¿Qué horas y cuándo? Que le diga el domingo a las 7 de la mañana. ¡Uy, qué rico! ¡Por favor! ¿Qué horario de miércoles? Sí, toca madrugar mucho. Toca madrugar mucho ahí. ¿No le dijiste nada al cura? No, pero ¿qué le va a decir uno? No, que duerma. Que tenga una vida. Si esa gente a las 6 ya está... Esa gente también la puede ir reemplazando la inteligencia artificial. ¡Ay, no! ¡Qué horror! A mí un cura me llega a decir que madrugue un domingo y no me caso. Uy, le raro. Dígale que lo suyo no es madrugar. Dígale que usted madruga mucho para tener que madrugar un fin de semana. ¡Ay, sí! Sí, es verdad, es verdad. Pero pues no, ya cómo puedo cumplirlo. Oiga, ¿más usted no le está pagando al cura por eso? Sí, claro, hay que pagar. Por eso que sea... ¿Solamente es para ustedes dos o el curso prematrimonial es para otras parejas? Espéreme, ya le digo, porque ayer de hecho me enviaron como el listado de los que vamos. ¡Como sabe, Pancho! Claro que me tocó hacer eso. ¡Como sabe, claro! O sea, siempre hay que hacer curso prematrimonial. No, no, pues si te casas por la religión, pues obviamente te toca hacer eso. ¿Usted no es por la iglesia, Pacho? Hágalo hippie eso, productor. ¿Por qué no van a una montaña? Y nos cortamos todas las venas si quieren. ¿Por qué no van a...? Llenamos un florero con sangre y al último se lo toman. Y lo rompemos. Eso. En la cabeza de los suegros. Y con los pedacitos, esos son los souvenirs, cada uno se lleva un pedacito del florero. Un dedo, un dedo de alguien. Eso es. Pues vea, este fin de semana son una, dos, tres, cuatro, listado, 24 parejas. ¿Vos me estás jodiendo de 24 parejas que se casan y yo no puedo encontrar un novio ni siquiera? Por ejemplo. Y está hablando de un solo curso prematrimonial, o sea, 24 parejas. ¿No? Eso sigue siendo un negociazo. No, van a durar un año y medio máximo. Pues, por ejemplo, John, John Sebastián se va a casar con Jamie Natali. Jamie Natali. Jamie Natali. Mi niña bonita. Jamie Natali. Ellos tienen cara de no durar mucho. Pues, qué pena. Hagan sus apuestas. ¿Tienen fotos? ¿Tienen fotos? ¿Quién más? ¿Quién más se casa? A ver, ¿quién más hace curso? En el listado está Jairo Andrés con Laura Rueda. No, mire. Ellos tienen cara de que van a durar. Gustavo y Laura. Jairo. Me parece. Está Hernán Fabricio. Uy, Hernán Fabricio. 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 Y Diana Carolina. Está Wilmer Alexander. Uy. Uy, no, que ñeraso. ¿Quién se puede llamar? Wilmer Alexander. Y Alexander. Sander. Mauricio con Nancy. Por favor, grabe cosas del curso prematrimonial del fin de semana y tráigalas. Y pregúntale a las parejas usted por qué se quiere casar. Ese, el que leíste de Diana Carolina y no me acuerdo cuál es el otro. Tienen como un nombre que van a pelear mucho. Hernán Fabricio. Tóxico, tóxico. Hernán Fabricio con Diana Carolina. Hernán Fabricio y Diana Carolina se nota que son así como de pelea maluca. Sí, sí, sí. Pelea dura. O sea, pero ¿qué me dices de John con Ye? John con Ye y Ruth. Ah, se va a casar con Ye. John y Ruth. John con Ye y Ruth. Se van a casar. Está bueno. Esos dos van a durar toda la vida. No, pero son emprendedores porque eso montan tema de uñas por ahí con 100 puestos y eso venden todo. Pero Ruth es por ahí el tercer matrimonio con ese nombre. John y Ruth van a poner una empresa juntos. Y se va a llamar ChatGPT. Uy, perdón, perdón. ChatGPT. Perdón que acabo de encontrar a una pareja. ¿Qué? Don Nelson Eduardo Camacho. Uy, no. Este sí peña va por su quinto matrimonio. Nelson Eduardo. Yo no sé si estoy violando alguna ley con decir sus nombres, pero cualquier cosa soy arroba Gustavo Gómez. Lo van a echar del curso prematrimonial. Ojalá. Pues Nelson Eduardo Camacho se va a casar con Yoyala Enit Pava. ¿Yoyala Enit? Yoyala Enit. Yoyala En Sarté. Yoyala En Sarté. Yoyala Enredé. Con Yoyala Enredé. Yoyala. Va a ser el ambiente cuando lleguen allá y se den cuenta que el productor los boleteó aquí en El Gallo. Yoyala, ¿qué? Yo ya la perjudiqué. Yo ya la perjudiqué. Yo ya la tallé. El Gallo se oye por radioactiva. Atención, Colombia. Es muy difícil decir Colombia. a mí siempre me sale como vale. O sea, era más fácil decir Colombia o una cosa así, pero Colombia. No, Colombia. Colombia era más fácil. Colombia, pero bueno. Difícil, ¿de dónde salió eso? Pues de París. ¿De dónde? Pues de Petro. De Petro. ¿De Petro? ¿De Petro? Estamos de Colombia con P mayúscula de el gobierno de Duque ahora a Colombia. Esto dijo el presidente y pues es lo que creemos que es, ¿no? Una pregunta, uno ahora tiene que decir expresidente Duque o DJ Duque. DJ. Pues él está dándole a lo del DJ, ¿no? Sí. DJ Duque. DJ. 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 DJ Duque. Y visa. Para el próximo Tomorrowland vamos con DJ Duque. Pensionado, el pensionado. A ver. A ver cómo era, cómo era antes y cómo es ahora. Ah, de Colombia a Colombia. Sí, de Colombia a Colombia. A Colombia. Véalo. A ver. Eh, el señor Duque. Es la que necesitamos. Saquen lo que más puedan y puedan mostrar que Colombia avanza y progresa en su desarrollo. ¿Qué querría decir? ¿El qué querría decir? Yo con todo respeto a nuestro presidente, pero él tiene voz de, como de dibujito animado, ¿no? Un poco. O sea, con mucho respeto y sin ánimos de burla, pero sí tiene un... ¿De moñequito animado? Sí, sí, sí. Mira, escuchá. Porque esa Colombia con Pema... No, ese es el anterior. Es el anterior. Ahí va. Saquen lo que más puedan y puedan mostrar que Colombia avanza y progresa en su desarrollo. Pero sería... Sería como de esas clásicas, como a los... Picapiedras. Claro. Un personaje de los Picapiedras, por ejemplo. Algo así. Sí, pues por la voz tiene como de esos doblajes de esa época. Sí, sí. Pero atención, Colombia, porque... El canal de YouTube de Radioactiva Colombia está que... Toca cambiarle el nombre a eso. Radioactiva Colombia. 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 Al canal. Vayan a YouTube rápido. Vayan ya. Sí. Vayan ya a YouTube y se van a dar cuenta que en el canal de Radioactiva Colombia van a encontrar nuevo material del gallo de Radioactiva, videos, secciones de... Estamos, pero de verdad, entregados. muy buenos. Pache, muy bueno. Sí, señor, ahí encuentran mucho del contenido del gallo de Radioactiva, entre lo de Charlie García por ahí, que fue tendencia, la entrevista que tuvimos con Troncoso, por ejemplo. También con Tronky. Con Tronky, que estuvo por ahí, pasó por ahí y nos contó varias cosas que yo creo que es bueno tenerlas en cuenta. Claro, por supuesto. tremenda energía, ¿no? Muy buena onda el doctor Troncoso. Tronky, Tronky es a lo bien, sí. Pueden ver a Charlie García que quedó pues como embalsamado esta semana. Está petrificado esta semana. Uy, ¿ustedes se acuerdan de la historia de la chica que compró una air fryer y le llegó con sorpresa? Le llegó la cost. Qué asco, parce, perdón. Perdón, pero qué asco. Ahí, por ejemplo, en ese video pude ver la cara de asco de Peña. También, es que Peña es como asqueroso, ¿no? Sí, es terrible. Es asqueroso. Asquiento, asquiento, se dice. Gracias, Juli. Juli si me trata mal, parce. No, no, no. Yo soy asquerosa pero a veces. O sea, no soy muy asqueroso. Juli, es que se dice asquiento, no asqueroso. Pero Peña, no se ponga triste, no se ponga triste que para eso ya tenemos una triste historia. Coloquialmente se dice ser asqueroso uno. No se pongan tristes. No se coloquen, no se coloquen. No, de verdad, no. Más bien, vamos a tomarnos todos de las manos en el gallo de Radioactiva y juntos. Dame la mano, Peña. Juntos, juntos, vamos a oír esta, triste historia. Acompáñenme a ver esta triste historia. Acompáñenme a ver esta triste historia. En Bogotá, donde clavaron a millos, habitantes del Salitre, se llevaron un susto. Tremendo susto se llevaron los habitantes de Ciudad Salitre, continuo al Hotel Marriott. Justamente, se sentía aparentemente que allí se realizaba un sismo. ¿Cómo se realiza un sismo, papito? Allí se realizaba un sismo que obligó a la evacuación a por lo menos cinco edificios. Hagan la Junta de Acción Comunal de una vez. Al lugar, llegaron los bomberos de Bogotá ante el llamado de la comunidad que parecía ser la única que reportó del movimiento telúrico en la capital. ¿Pero qué era, mijo? Se percataron que el fuerte movimiento de los edificios se debería al salto de cientos de hinchas del Atlético Nacional que se dieron cita a las afueras del hotel donde se concentraban los jugadores y bastante molestia un poco por la situación allá de la gente porque empezaron a sentir este fuerte temblor pero resulta que eran estas personas que estaban saltando pero hasta el momento digamos ningún organismo de socorro se ha pronunciado sobre este tema. Y hasta aquí esta triste historia me tembló la casa me hicieron evacuar en pijama por culpa de unos barras bravas eso es mucha pobreza en una noticia ¿no? El gallo por radioactiva Hay que mantenerlo y que se ha viralizado pues el video de Ese es un un nene argentino A ver, a ver tenemos por ahí audio productor o no 21 años el nene 21 años No A ver Esto es una cosa Consideren que a pesar de tener 21 años no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento o sea mis papás me obligaron a nacer no me preguntaron si yo quería nacer no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años ahora yo tenga que trabajar o sea si yo no pedí nacer ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo porque si me quisieron tener que me mantengan así de simple Así de simple Hay generaciones que salen con falla ¿no? Tiene voz de señora un poco Mira voz de señora Sí Sí, los papás deberían tener la potestad de también devolverlo a uno al útero Claro O de abortarlo a uno así sea a los 21 años No, devolverte al útero acá no entras no te autorizo Pero también si él como espermatozoide en su momento Él decidió entrar al óvulo Él dijo juremos a carreritas tú y lo peor es que ese fue el espermatozoide más rápido Increíble sí, exacto o sea él se lo buscó pues llegar y fecundar ese útero Sí, ese fue el milagro que coronó ahora imagínense las rémoras que se quedaron ahí en el camino Y los otros sí con ganas La hienas Ese man si fuera hijo mío yo sí lo meto un container y que se lo lleven para África o otro lado Sí, está bien Muy fastidioso Ahora yo creería y espero pues que sea como un papel pues un personaje Yo creo que sí es un personaje pero igual hay gente y hay muchos centenials que están pensando así es como si yo no pedí nacer pero no todo Muy fastidioso Por eso digo muchos centenials pero porque ha aparecido en TikTok está como en tendencia a decir eso Sí Sabéis Sabéis que en Deadpool y Wolverine Deadpool le echa varios vainazos a las nuevas generaciones pero muchos o sea les dice generación de cristal que tan delicados ¿De verdad? Que él ya entonces no puede hacer chistes de culos en el cine porque la generación Z se va a delicar Pero pues Es que por lo menos el humor de Deadpool sí es Sí Black humor Es black humor y se mete con muchas vainas que obvio para muchos son ¡Ay no! Políticamente incorrecta Sí, 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 sí Uno no sabe qué decir porque todo Bueno, mejor me callo porque ya se están ofendiendo por esto No, pues usted es muy pasada Ustedes sí me pasaron Pero sí, mejor no A mí sí me parece Sí, mejor no ¿De qué estábamos hablando, Peña? Estábamos criticando algo y me encantó esa parte pero me perdí Hay mucho cristalino mucho cristalino Entonces Mejor no Bueno, pues para los que no son tan cristalinos en esta mañana traemos a un experto en música ¿Experto? ¿Sí? ¿Sí? Sí Un experto en música que está listo para hablarnos Sí Darnos su concepto contagiarnos guiarnos por la música Señoras y señores aquí está el penúltimo DJ Hi everybody Es decir Hola a cada prenda superior femenina que tapa el tronco y que tiene un botón en la nieve I am el penúltimo DJ Tu voz confiable never inconfiable de la radio y del podcast Yeah Aunque nací en Colombia Soy Yo soy bilingual Eso quiere decir que hablo un inglés fluido más fluido que el inglés de Uribe y eso me hace superior a ustedes malditos mortales Además de eso soy una persona muy sencilla y modesta Welcome o sea well es bien y come venir o sea bienvenido a mi podcast Podcast El penúltimo DJ analiza el estado de la música la vida y la radio en la era del internet Este es un poco de su infinita sabiduría en podcast Mi infinita sabiduría Sí el día de today de hoy gracias a mi inmensa sabiduría y a mis arduas investigaciones en YouTube porque los bilinguals no decimos YouTube decimos YouTube 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 ¿Cómo diferenciar a un bilingual de un maldito mortal? Los bilinguals decimos YouTube No decimos YouTube Esos deñeros Esos de galas Esos de asquerosos mortales YouTube Los que sabemos inglés decimos YouTube 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 Ya fastidioso Ah bueno traigo gracias a que yo investigo mucho en YouTube traigo una canción que me coloca Horny Arracing Cachón ¿Qué? ¿Cómo? Horny Horny Arracing Cachonding Me colocas en Arracing que me dan ganas de blueginear con las almohadas de My Cama Eso es muy adolescente Blueginear con un cojín No te vengo No te vengo novia pero tengo cojín ¿Quién? ¿En serio? Así en eso no te puedo creer ¿Sí? ¡Ay! ¡Champi lo hacía! ¡Ay! ¡Socara que sí! Lo hago No Bluegineo en el empate de los dos cojines del sofá No No Tampoco ¡Ay no! ¡Soy una Oh yes! Con el descansabrazos Con el Secreticos de la adolescencia Con el cojín Con el cojín de la escuma más dura ¡Ay no! ¡Basta! ¡Champi lo hacía! ¡Ay no puedes! Oh yes! Es una canción que me pone a rechín Oh my God Acaba No Los micrófonos Tres, cuatro Los micrófonos Sin amor Los micrófonos No Los micrófonos Subile Los micrófonos Los micrófonos Mercados Trocados Calados Los micrófonos El disco ¿Qué? Disco dance House music After hour Los micrófonos Mi vida Los micrófonos Las tetas Los micrófonos ¿Qué? Los micrófonos No Los micrófonos Las bombas Los micrófonos Tu noche Los micrófonos Chupaíta El sexo El sexo El sexo No micrófonos No No Las tetas Falcao Los micrófonos Millonarios Los micrófonos Colombia Los micrófonos Los micrófonos Polonia Los micrófonos Intensamente Los micrófonos Deadpool Los Que se damos Que se damos de segundos Los micrófonos Falcao Los micrófonos Los micrófonos La canción la recordé esta semana cuando hice la pronunciación de una parte de la canción y nadie me dio bola Inflación los micrófonos Todo era Nadie me dio bola Los micrófonos Sí, tata golosa con la canción microfonía Microfonía Una de las letras más profundas de la music Más profunda que una letra de Bad Bunny featuring Maluma después de leer a un coach de superación personal Oh yes Micrófonía Una mezcla entre micrófono y agonía Whatever, whatever Un, dos Los micrófonos Olé Los micrófonos Proba, prova Los micrófonos Sin amor Que se desesperó de canción Ah, esa canción me hace acordar a cuando había MySpace Uy Mercados El champion, los micrófonos Yoyola, los micrófonos Los micrófonos Los culos Los micrófonos I am el penúltimo DJ Ventanilo Los micrófonos Los micrófonos Los micrófonos I am el penúltimo DJ Tu voz confiable, never inconfiable de la radio y el podcast Siempre quise ser de Connecticut Pero nací en The Cold Drink with Cebada Es decir, la pola Un barrio No La pola Los micrófonos La pola The Cold Drink with Cebada La cerveza Los micrófonos Hijo de madre Los micrófonos Carichimba Los micrófonos Bye, bye El gallo Los micrófonos Es una chimba Muy importante para que ustedes lo sepan Algo muy importante Para que me lo cuente Porque de pronto no lo sabían Pero hoy es el día de los manglares Manglares Y puede que muchos de ustedes digan Pero por qué son tan importantes Estos temas de los manglares y esto Por tantísimos ¿Acaso lo más importante no es el Amazonas? Pues para que sepan muchos de nuestros oyentes Los manglares son una gran fuente de oxígeno para nosotros Porque ellos se encargan de limpiar hasta cinco veces más el aire Que los bosques terrestres Por eso son tan importantes Para que el tigre falcao pueda también respirar Y no utilice el oxígeno que tenía ahí en la cancha Eso dicen, eso dicen Que echo de oxígeno Chuto oxígeno Es que bala de oxígeno Sí, porque Bogotá es muy alto Pero vea, es por eso Párele bolas Esto le va a gustar a Juli sobre todo El Banco de Bogotá Tiene una nueva tarjeta débito Verde Amazonía ¿Eh? Así es Donde con el 1% de las compras que usted va haciendo Ayuda a sembrar manglares Junto con Saving de Amazon O sea, ellos van a encargarse de hacer todo esto Me encanta Me encanta esa iniciativa, Pachito Que bien Cuidemos nuestros manglares, por favor Son importantísimos para todo el ecosistema Ahí tiene entonces Para que lo sepa Porque obviamente Los bosques son muy importantes Ni más faltaba Por supuesto que sí Son una fuente de oxígeno importante Pero los manglares Obviamente se necesitan Y hay que cuidarlos y protegerlos ¿Ves? Mira Un mono retrechero Se nos metió ahí Mira Un perico Se nos metió ahí Ah, perico Así que Mira un pajarito chiquitito Chiquitito La tarjeta débito verde Amazonía Para que aprovechen del Banco de Bogotá En radioactiva Ahí está Ahí está Ahí está ¿Está bien, producto? ¿Qué me estoy haciendo? Vean Lo que está bien Y le voy a recomendar hoy Es el gallo Podcast Hoy estamos retrasados Con los sonidos De todos lados No importa Yo hago los sonidos Y efectos especiales Bien Cataplum Pim pum El gallo podcast Hoy vuelve Con un episodio Sí Dice aquí El titular es Por los disfraces de Suso Deberíamos extinguirnos O sea, estamos hablando De salvar Los manglares Pero que sí Nos extingamos Por los disfraces de Suso Sí Dice Piense en qué momento Le gustaría que el mundo Se extinguiera Y compártalos con nosotros Hágalo mientras cancelamos Una ida A una boda Y nos hacemos Limpieza dental Gratis Ahí está Yo no me acordaba Que esta semana Uno de nosotros Hizo limpieza Dental gratis Estaban regalando limpiezas Y ahí Ahí cayó Ahí cayó Ahí aprovechó Aprovechó Es que uno es Aprovecha Si es gratis Aproveche Todo Gratis Gratis todo Sí, claro El productor ahí aprovechó Y demás Y entonces listo Sin problema Listo, ahí está Nuevo capítulo podcast Pero vea Si ahora por ejemplo Se hacen eso también Pues siempre no La limpieza es de toda la vida Pues quiero decir Pero no Sí Pero por ejemplo No hubo una noticia Por ahí esta semana Juli De un tipo Que se intentó hacer Como una reconstrucción facial Tipo así como era Tutankamón ¿Qué? Pachito En realidad Varios científicos Se juntaron ¿No? Sí Y empezaron como a juntar Diferentes Datos Imágenes Imágenes Bocetos De todo De todo lo que han descubierto ¿Verdad? PDFs A través de todos estos siglos Sí, renders E hicieron Con estos datos Una reconstrucción De lo que hubiera sido El rostro De Tutankamón Ok A ver ¿Cómo era la cara Tutankamón? Busca, busca, busca ¿Cómo era el verdadero Rostro? Dice rostro Tutankamón De Tutankamón Listo Buscando Ahí ¿Listo? ¿Ya está? Sí Cargando Cargando Ahí Ya lo vi Ya lo vi Listo Yo la verdad Quedé bastante sorprendida Con lo que es la carita De Don Tutankamón Sí Y me puse a pensar ¿Viste cuando te pones a pensar Y te vas En esta disociación Y esta Muy genérico, ¿no? Parece un defensa Se te huele al cerebro ahí Parece un defensa Parece un defensa De un equipo de la vez Pues Tutankamón Entonces se me ocurre Acá tengo un par de pensamientos Random De esta reconstrucción De la cara De Tutankamón Ok Ok Tan lindo no era, pues Normalito Mira vos Mira tú En esa época Ya existían Los Bryan Pensamiento random Volví a dar la foto Y dije Tiene un aire Al marihuanero Del vecino En realidad Fijo se llama así El vecino Mi vecino Es Tutankamón Tú eres Tancamón Volví a mirar La foto De esa carita Y dije Mírala bien Mírala bien Pero tranquilamente Podría haberse llamado Tután Brandón Otro pensamiento Que se me cruzó por ahí Porque se sabe Que Tutankamón Era un ganador Con las egipcias ¿No? Claro, claro Ah sí Era conquistador Claro Obviamente el rey Sí, sí Tutankamón Y Tutankamón O sea que en esa época No eran Sugar Babies Sino Tutankamón Tutankamón Y Tutankamón ¿Será que Pirámide Mata Galán? Obvio Obvio Y viendo así Pero de cerca De cerca Yo me puse a pensar Como Si la mamá Hubiera sido gringa ¿Será que Le decía Tutankamón Tutankamón El gallo Se oye Por radioactiva Marica Estoy con una orinada Porque iba a entrar al baño Antes de que me entrara La llamada ¿Qué es esto? Me gusta la sinceridad En los ochentos Pues sí De verdad Y si lo acompañamos Al baño Aparte Acompañémoslo al baño Que vaya Me identifico Vaya, vaya Vamos a medar contigo Y seguimos hablando Te parece Yo entiendo Yo entiendo Cuando O sea Yo soy La meona De acá Del grupo Todo Hay que decirlo Te entiendo Anda tranquilo Me ali Vaya, vaya Lleve ahí el celular Me van a escuchar orinar Sí Dale Para saber si es cierto Yo le hago Dale Y tengo dos personas Y tengo dos personas Que me están esperando Que trabajo En una peluquería Oigan No, pero bájenle el volumen Porque se escucha No, no, no Esto está maravilloso Hoy No puede ser Vaya Venía para el baño Y la llamada Y la llamada Y la llamada no entraba Y preciso Iba a desenfundar Y entró la llamada ¿Qué buen peluquero? ¿Dónde peluquea usted? ¿En qué cárcel? ¿Qué es esto? De verdad Oye Mientras orinas ¿Te toca ser mucho peluqueado De mucho motilado De peso pluma ¿O no? No Yo no me dedico a eso Yo le decía A Juanita Casali Que yo Que yo soy Yo creo que nosotros Somos la única peluquería Donde suena radioactiva Todo el día ¿De verdad? Sí ¿Cómo se llama? Powerflot peluquería ¿Cómo? ¿Y cuál es el corte Que más hacen entonces? Si no es el peso pluma ¿Cuál es el más habitual? ¿El que más piden? Pues ahorita está de moda El milimétrico Y está El estilo reggaetonero Milimétrico Pero no Yo me dedico más A las viejas Y pues los pocos manes Que tengo Los manejo En una onda Más retro Pero Cuando Te referís A que manejas A las viejas ¿Te referís A las viejas máquinas? A las viejas A las mujeres A las mujeres A las viejas mujeres A las señoras Señoritas Y A las feminas ¿Pero qué haces? ¿Color o corte O peinado? Color y corte ¿Y qué tal Sos haciendo color? Así como los rubios Estoy demasiado pro Pero no lo escucho Me da Nada Se quedó Hablando Marica ¿No les pasa Que ustedes van a orinar En la calle Y la pena No los deja? No No pues nos quedamos callados No te hablamos Dale Concéntrate Concéntrémonos todos En la orinada Nuestro oyente Ya es que necesitaba Escuchar a Champi Soy El champión es diuretico Soy diuretico Ya fluyó Ay no ¿Qué es esto? Ya es que orina sentado Y ahorita va y coge a una vieja Está por el pájaro en la mano Lavate las manos Te lo pido por favor Pero eso no fue Eso no era una orinada muy larga pues Orinosa Marica Pero es que ese es el secreto Del cabello botano No es queratina ni que nada El extracto de raíz Oh no Que insisto No por favor Bueno Andrés ¿Ya te lavaste las manos Y demás para hacerte una pregunta Y eso o qué? Espere que me las estoy lavando Dale Dale Tranquilo Tranquiste si es mucho Porque primero lo primero Me dieron ganas de orinar también De verdad Es que con estos fríos Me dieron ganas de Me dieron ganas de tinturarme el pelo Qué persona De durado Pero no Ahora sí estoy listo Para para Porque aparte de todo Pachito Antes de entrar al aire Resulta que el chabón dice Bueno Espera que me saco los Retenedores Para poder hablar Como se debe Ay Marica Es que me entregaron los retenedores Y me traba la lengua Lo mejor dicho Esto está increíble Bueno Andrés Ojo a la pregunta Porque estás inscrito También para ganarte Posiblemente estos tenis Que estamos entregando De edición especial No solamente de Korn Con Adidas Sino también hay de Bob Sponja Y hay de ¿El otro es de qué? Los Nike 97 Air Max 97 No, no, no Yo quiero los de Korn Golden Bueno Pero es que se podría llevar Los tres Vamos a ver cómo le va Es que se tiene solo uno Eso No, pero yo quiero los seis Es que tres no me sirven Bueno Andrés Párele bolas Le hago la pregunta Concentrado Ya que se guardó la chirila Vea Ahora sí Ahora sí ¿Cuál es ese integrante de Korn? Sobre todo hay uno en particular Que cuenta una historia Que dice Que un gran amigo Le hizo un tatuaje Y resulta que Hay una historia Alrededor de ese tatuaje ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos Andrés Bueno El integrante de Korn Es Brian Welch Ok Todos los integrantes de Korn Tienen la palabra Korn Tatuada en el cuerpo Ok Pero resulta que El gran amigo de Brian Welch Es el señor Fred Dorf Ah ok El del Inbiscuit El del Inbiscuit Y el man Le tatuó la palabra A Welch Pero el man se equivocó Y en vez de Korn Le puso Horn ¡Horn! Calientito Sí Por eso fue que se volvió cristiano Pero sí O sea que la historia Es de Brian Welch Y de su gran amigo Entonces Fred Dorf Fred Dorf Y de un tatuaje Que no salió tan bien Como se esperaba Porque le escribió La palabra Incorrecta Estaban los dos borrachos Seguro En ese momento ¿Qué tomaron? Es la siguiente pregunta Creo que fue Chicha Chicha Ok Pues mi querido Andrés Chicha de Korn El peluquero Tú eres el gran ganador En Radioactiva ¡Felicitaciones! ¡Qué chimba! Muchas gracias Uy, qué chimba Se vio el premio Ahora sí puede ir a atender ¿A quién va a atender ahora? ¿Quieres tiene turno? ¿O ya lo están esperando? No, ya me está esperando La señora Marta Bustos Ahí ¡Marta Bustos! Hágale el peso, Pluma Atienda, atienda Martica Te va a quedar hermoso Marta Y te vas a entretener Con un tremendo personaje Un buen motilado Y felicitaciones Andrés No cuelgues Para entregarte tu premio Y demás ¿Bueno? Bueno, muchas gracias Pacho No se deje coger la cara Marta Están acá En el gallo De Radioactiva Los cuenta Triste Buccaro ¡Qué paja! ¡Buccaro! ¡Hombre! ¡Buccaro! 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 ¡Pachito, mano! Casi no lo llaman esta semana ¡Hombre! ¡No, Buccaro! ¡Qué abandono! Oigan, sí, yo estaba Expectante ¿Está bravo? ¡No, Buccaro! ¿Expectante? Expectante Porque no me llamaban Y pues yo tengo Pues todo mi material preparado Y ensayado, mano Entonces estaba Expectante Buccaro ¿Vos no tuviste show esta semana? No, lo tengo en mañana El Chino de Juli ¿Ah, sí? ¿Tenés mañana presentación? Una gran presentación Sí, me llamaron a hacer un show De cuentas tristes En un ancianato Ah, ese era en el geriátrico Sí, sí Sí, entonces voy a estar allá Y eso es a las cuatro Tengo una tía que está en ese geriátrico Lo del producido Lo del producido Lo del producido Un guardientico Y es un poquito para comer algo Para comer algo ahí Como algo Ayer la vida del comediante, mano Bueno, bien Bien En el diario En lo del diario Bien Y hoy trae alguna como temática del humor Y esto como algo particular Por ejemplo, puede ser chistes olímpicos Porque ya viene la inauguración Claro Todo mi humor es olímpico Chistes Ah, uy, de medalla Chistes De medalla de oro Chistes es pala de oro Para la de oro Cuidado con la de oro Porque uno se imagina muchas cosas No es que sea una pala de oro Porque eso sería bastante excéntrico Como diomedio ¿Se imagina una pala de oro, Pachi? No Venga, traiga la pala Para sembrar una pala de oro Pues no exactamente Pero yo he visto que hay artistas Que tienen como collares Con una palita Sí Y hay de oro Cuidado, Juliana No sé por qué No tengo ni idea Los artistas son muy excéntricos, ¿no? Son excéntricos Sí, sí, sí Son todos excéntricos Oiga, pero les tengo una sorpresa para hoy, mano A ver, ¿qué? No es una pala de oro Ni nada de eso Pero es que sí Imagínese, mano Pachito ¿Qué? Cuente ¿Qué? Ah, no Tengo telonero, mano ¿Qué? Hoy tengo telonero Ya soy como Ya soy como las agrupaciones famosas ¿Telonero? Soy telonero ¿Qué le va a contar? ¿Telonero o una colaboración? Porque son dos cosas diferentes Futuring No, no, no No, no, no ¿Colaboración este? Que es que, por ejemplo Me colocan a un man Para que los dos Cuentemos el chiste Pero no Este es que me colocaron telonero Es a un man que abre mi show Claro, claro ¿Sí? ¿Y quién es? Bucaramán ¿Quién? Esto sí es una novedad Es un pelado Que se hace llamar Es que es Rakiramán ¿Rakiramán? Rakiramán, mano No me diga Ajajay, ajajay, ajajay Ajajay Y entonces el chino Como es Rakiramán Se disfraza Para ser su personaje Y se pone una ruana Sí Una ruana Una ruana Y unas papas en la mano Entonces ahí ya se convierte En Rakiramán En Rakiramán ¿Y dónde está para saludarlo? Excéntrico Pues señoras y señores Con ustedes Los cuentatrices Y antes de empezar este show Le presentamos A nuestro telonero Rakiramán Un aplauso para él Muchas gracias Muchas gracias ¿Quién es este? Hola ¿Se conocía esa voz? No, no No Yo soy Yo soy otro Yo soy Rakiramán Gracias a Bucaramán Por dejarme abrirle su show Por traerme de telonero Ay No Tranquilo, mano Recuerde que no hay pago Llenador Yo sé Como productor Llenador Uy, no el productor De verdad Pero si se quiere meter En todo lado O sea, como le dicen a uno Esto es para que se vea a conocer Hijo de madre Dentro de poco va a aparecer Argentino Woman No, no, no Buenos Aires Girls Uy, ese me gusta Debería A ver Bueno, a ver Cuente cómo es el chiste Que ¿A qué le huelen los dedos a Popeye? ¿Qué eres? ¡Pérez! Me escucho por el teléfono y todo Escuchá, mira Hola Hola, hola Este no es un chiste Es un genial humor No, pero no me parece Que el que abre esto Haga la canción Él debería tener una propia canción Ah, pero hay que a que la componga No Que diga algo Este no es un chiste Bueno, pero a mí no me parece Que usted también Tenga que comentar todo Dejemos más bien Ah, me está hablando a mí Uy, Pache Uy Porque él siempre está apurado en esta sección Y quiere que pase todo rápido Entonces no le deja a uno intervenir Papi Porque no le gusta Pero es la más exitosa Sí Imagínese Sí, no, no Papi No le gusta Pero es la más exitosa El gallo de radioactiva Pero bueno No me vuelvo a meter Y no vuelvo a comentar Ay, no Venga Vamos con el humor Vamos con el humor A ver A ver Arranque de Champions Digo, de Rakiramán Bueno Que a qué le huelen los dedos a Popeye Aceite de Olivia Aceite de Olivia Es que mi estilo es que ya todos se lo sepan Uy, no Qué hueso de verdad Vamos con el plato fuerte Me cayó bien Rakiroman Qué bueno No, no, no Me gustó su estilo No Me gustó el telonero Quiere más Raimundo detrás de cámaras del Minuto de Dios, mano Estoy llorando con Rakiramán Espero que los suyos sean un poco mejor Porque estos sí están muy malos Vamos, búscalo Ya le dejaron la vara muy alta, búscalo Todo resignadito Es que ese es el truco Es que ese es el truco Ese es el truco Uy, pero muy pobre eso de Rakiramán O sea, de lo pobre que yo he vivido En serio No Me duele la vara muy alta, búscalo el truco Uy, bien malo Sí, pero si sigue hablando, va a ser más bien como Huevolman. Idiota, man. Este no es un chiste, es un genial humor. Y cuando lo oigas dirás... ¡Tan chistoso! ¡Este es Zurro! ¡Zurro! Chiste de medalla, chiste de oro. Hágale, vea. ¡Vamos, Pachito! ¿Qué? ¿Pero acérquese bien al teléfono? ¡Está todo regañado! ¿Qué pasa a metérmelo en la jeta? ¡Está todo más ingenioso! A mí no me vuelvan a atraer por acá. Melgarman está muy angustiado. A este mal ambiente. ¡Lo mejor! Ese señor está amargado ahí. Pero es que el otro se acerca al teléfono y luego quita la jeta del teléfono. Y así es complicado. Así es muy difícil una carrera de humorista. ¡El otro sigue conectado, Marika! ¡No cuelga! ¡No le mejor ambiente la casa de Nariño! Oiga, no, no, no. Si una vez se devolvó un camión que transportaba mermeladas y por eso hay demora. A mí sí me gustó. ¡Qué chiste tan malo! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¿Por qué me dio risa eso? Es muy familiar. Porque es muy bueno. Es muy familiar. Sí, sí, está bien. O sea, ¿por qué le dio risa? Pues porque es de bueno. ¡Ay, no, no! Ahora, el que sigue no está familiar, le recomiendo no contarlo en el almuerzo, sino después del almuerzo. Claro. Pero dale. A ver. El que sigue, el que sigue, porque es un poquito, ¿cómo se dice en el humor? ¿Pasado? ¿Black? ¿Fuerte? Un poquito, sí. ¿Picante? No, no, es black. Es brown. Censurable un poquito. Es para que también la gente que está oyendo a esta hora, pues si de pronto no es muy familiar, pues entonces se quiten el radio, lo que sea. Se quiten. No, pero oíganlo, oíganlo. Bueno, ok. Pero yo anoto. No, porque... Anótelo. Anótelo. No, Rakiramán, apúntelo, apúntelo. Oye, pero si está arrancando muy de cero Rakiramán, ¿no? O sea... Raki. ¿Es su primer día de humorista? Con ese chiste en Tunja, la gente se despegó. ¡Vean! Uno de este me acaba de enviar es el jingle para Rakiramán. A ver, ¿cómo es? ¿El jingle? Es un oyente que se llama Sebastián que nos escribe desde el Reino Unido, nada más y nada más. ¡Oh, sí! Ese es el fanático más grande de Peña, ese señor, ¿no? Un abrazo para él. Es como el amante. El Reino Unido, man. El John Lennon, pues. ¿Qué mandó John Lennon? ¿Qué compuso John Lennon? El John Lennon. Este no es un chiste. Es para que se totee. Cuando lo digas, dirás, tan chistoso su merced. No. Uy, no. Al contrario. Cualquier boba que le mandara uno, sí. Tiene que inventar algo como... A mí me gustó como es. A mí me gustó. A mí me gustó. No, no. La cucharista se me perdió. Ya que se nos hizo tarde, a ver. Es para que se totee. Este no es un chiste. Es para que se totee. Y cuando lo oigas, dirás, yo me río hasta que me mee. No. No. Qué bueno. Esto no está bueno. Oiga, Pacho. Señor. Que llegue el señor agente, señor agente. Encontré diarrea junto al cadáver. Uy, ¿y eso qué significa? Ah, no. Que el asesino anda suelto. Chao. Adiós. 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 Chao. Chao, Belgar, man. Es una chimba.